Mira, otra frase que también da que hablar, la escuchamos aquí en Mentiras Verdaderas Noche de Viernes. Un hombre y una mujer, porque tiene fines, y tiene fines primarios y fines secundarios. Y el fin primario es la procreación, es la generación o regeneración de la humanidad. Y hay algo que nunca vamos a poder cambiar. La procreación es la unión del espermio y el óvulo, y eso es necesariamente entre un hombre y una mujer. Y si nosotros no creemos eso, o creemos que eso no es importante, sin duda que estamos avanzando hacia el fin de la humanidad. El mundo se va a acabar, como decía la canción de Molotov. Primero, exagerada. Segundo, una lata, porque cuando entonces el espermatozoide se junta con el óvulo, el implante dentro de la parte del útero, o sea, fue una explicación, y el fin de la humanidad. Es como, llegarán los siete jinetes del apocalipsis y veremos cómo se extingue el ser humano. Yo habría dicho, por último, el cambio climático un poquito más peligroso que el matrimonio igualitario, vamos a ver, hablar de fin de la humanidad. Así que, no es político. Queriendo leer lo que dice la senadora Udi Evansberger, es que si se le resta el fin de procreación al encuentro, bueno, ahí Pablo ya colabora bastante, al matrimonio, estamos llegando al fin de la humanidad porque no nos vamos a... Pero es big data nuevamente, o sea, cuánta proporción de matrimonio igualitario va a haber versus los matrimonios tradicionales, heterosexuales. Yo no lo trato de señalar el punto de la... yo no lo comparto, el punto de la senadora. Estamos interpretando a la senadora ya, a hacer un contrapunto. A la constituyente. Pablo. En general, los extremos juegan con el fin de la humanidad en todos los planos. Siempre ven en el otro el fin de la humanidad. Entonces, me parece una extensión de la tontera de los extremos, de la tontera de pensar que si los matrimonios no van a seguir existiendo. Es que ni siquiera da para practicarle, no... Pero el fin de la humanidad no está en la irrupción de la idea del otro. Si es cierto, es lo que no... Sí, perdón, coincido con Pablo. Lo que pasa es que, claro, si uno se apega exacto al texto y como que fuese totalmente literal, y si uno dice que en el fondo deja de haber, digamos, procreación, etcétera, va a terminar la humanidad. Acabar, mira, qué mal. Va a terminar la humanidad. Si uno se apega literalmente a eso, bueno, sí, es como obvio, digamos, si no hubiese más reproducción. Pero al entrar la exageración, esta urgencia, al entrar este deseo como de reaccionemos rápido ante esta situación, me parece que nos perdemos. Y como dice la Margarita, es más complejo solucionar, qué sé yo, los incendios en Australia, a lo que pasó en el Amazonas, o ver otro tema. Acá estamos en una crisis hídrica en el país. Yo creo que nos podemos ir cortados antes por la crisis hídrica, que por eso. Entonces creo que hay un tema de prioridades y a la hora de exagerar nos perdemos todos. Y me diste cortado. Eso es ser. Quisiera hacer una pequeña fe de ratas porque ya que ha estado en boga el tema. No es Big Data, es Data Science. Cuando uno analiza datos y científicamente el fondo es Data Science. Muy bien, esta es la clasura. La proporción del matrimonio igualitario. No, yo quiero estar tranquila que nosotros, los heterosexuales y la gente que... Vamos a seguir haciendo niños y felices. Nos encanta, nos encanta. Pablo, ¿tú quieres volver a ser padre? Sí, feliz. Voy a colaborar. ¿Y su Íñiga? Yo estoy bastante endeudado, entonces no lo creo posible. Estoy feliz con lo que tengo, pero creo que ya no más. De hecho he pensado en la vasectomía, seriamente. Todavía, todavía no la practicas. No, 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 pero he pensado. Pero soy tan cobarde en el tema. Ya se dieron cuenta. Porque el pabellón, tú sabes que lo van a hacer con él. No, no, aunque estos bien me han dicho que es súper ambulatorio, de hecho, la vasectomía. ¿Tu caso es una cirugía menor? En el caso sí, pero por lo mismo, por lo mismo. La microcirugía tiene sus detalles. Pero no, pero me genera un... El tema de la anestesia no me es agradable, por eso que... ¿No te gusta que turgueteen? No, eso sí, pero no me gusta tanto la... Entregarse al tema médico, no me agrada, de verdad. ¿Es eso o a la luz de lo que había señalado Pablo Maquina, de tu devoción a la luz del puño, el hecho que quizás no la cobertura de tu plan de ISAPRE no... No, mira, te voy a confesar, ya que estoy en confianza acá en este programa, voy a confesar algo que me pasó. Yo hace un tiempo me corté el ligamento cruzado anterior. Lo que significó entrar al pabellón, al quirófano y anestesia general. Pero ¿qué me pasó? Que yo diría algo dramático. Y lo voy a confesar, ya que estoy en confianza y... Ya, dijiste eso ya. Sí, perdón, ya lo dije. Y saliendo de la operación, la anestesia te queda y te dicen que se va a pasar para que tú puedas hacer orinar o pipí o como quieras decir. Y en el caso mío, tenía la sensación de vejiga llena, pero no podía ser porque la anestesia me tenía anulado en toda la zona. No podía, hasta que un momento empecé a sentir dolor. Yo me complico mucho con las vías, con todo lo que te instalen. Y en un momento, le dije, tengo mucho dolor a la enfermera. Y sin mediar, sin preguntar nada... Gras horror, gras horror. Sin preguntar nada, me dice, ya no puede aguantarme así. Y entran dos tipos, enfermeros musculosos. Y uno me toma la pierna hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Ya. Y la enfermera, perdonen que sea tan literal, pero sé que acá hay gente... Y me introducen una sonda. Oh, claro. Una sonda. Gras horror. Sin saber yo nada, una sonda que tenía en la puntita como una cosa que se inflaba, siento que llega hasta la vejiga y cuando entra la vejiga, hice pipí y me liberé. Pero por eso me genera... Hay un tema de confianza en la operación y todo y uno se entrega. Y me pasó ese tema y lo solucioné. Por eso es que tengo cierta distancia a todo lo que tiene que ver con cirugía. No, 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 no. Si te hicieron eso en una operación del ligamento cruzado de rodillas... Imagínate. Imagínate que tengo una asectomía. Con más asectomía. Cuando se trata de eso. Y agradece que no te dieron ganas de caja. Que ahí habría sido más... Más... Pero ahí no vienen dos. Ahí viene uno. Ya rebajamos la conversación.